Hola, buenos días chicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo pues les traigo los favoritos del año 2014 y bueno, como sabéis tengo nuevas cosas así que creo que estos serán los favoritos de este año, pero poco más porque creo que con las cosas nuevas que tengo pues, tengo para rato espero que se vea bien y bueno, antes que nada les voy a decir lo que llevo en los labios aunque ahí no se aprecia este es este labial de MAC y es el Flat of Fables ahí lo ven, es retromate, vean este color de aquí llevo los ojos muy potentes pero los labios también quería llevarlos potentes y cambiar un poco así que me he puesto este labial y tengo que decir que de los retromate del Rubigú y este prefiero este de la textura que tiene no sé si las habrán reformulado o algo tal porque es que el Rubigú es imposible voy a empezar y lo primero es que hay un poco todo de fondo, ¿vale? las cositas que voy a enseñar lo primero es la Lumimagic de L'Oreal, la prebase iluminadora la prebase iluminadora y bueno, aquí se las dejo la tengo desde hace un par de meses y tengo que decir que me gusta muchísimo, le saco muchísimo partido sobre todo en los días que tengo la cara muy de bajo, muy apagada, muy tal pues es para lo que lo uso, lo puedo utilizar tanto de bajo como de la base como un poquito a toquecitos por las zonas de iluminación y me encanta es de textura así blanquita y es como una cremita, no sé si ahí la ven que en realidad deja un brillo súper bonito y súper natural ahí la ven, es que tengo una mano sucia del vídeo anterior y no sé si ahí lo ven que es que deja un como un brillo súper natural, súper fresco, como que vamos, como que tienes la piel súper jugosa, hidratada, bonita entonces como iluminador o como prebase iluminadora me encanta aparte tengo la sensación de que la piel queda mucho más hidratada y mucho más natural cuando aplico la base así que es para ella y la recomiendo otro producto que también recomiendo un montón aunque creo que lo van a descatalogar es la Photo Finish de Catrice es la base de maquillaje yo la he utilizado tanto para sesiones de fotos como para mí diariamente y me encanta, tengo que decir que es una de mis bases favoritas tiene una cobertura muy muy alta o alta aparte no reseca la piel deja la piel muy muy hidratada tengo que decir que para pieles grasas pues no sé si será del todo recomendable pero para mí que tengo la piel normal seca me va genial si es verdad que tengo que desmaquillarla siempre sin olvidarse ningún día porque si no al día siguiente tengo algún grano seguro es importante decirlo trae 30 mililitros y en realidad la tengo súper gastada y la tengo desde julio o algo así y me encanta para para sesiones de fotos no las deja blancas y bueno el color 030 que es el que yo tengo se acopla súper bien a otros tipos de tonos de piel y la verdad que se puede subir, se puede modular se puede subir un poquito, se puede bajar y también la cobertura así que a mí me ha encantado esta base y la recomiendo 100% otro producto que también recomiendo mucho y creo que muchos recomendamos es el corrector de NYX HD vale, yo solo recomiendo este tono porque es el que más me gusta es el CW02 vale y me encanta tengo que decir que es un corrector es el que yo llevo ahora este tono a mí me ilumina muchísimo la mirada y me descubre un montón las ojeras hoy tenía unas ojeras que padre y señor mío si es verdad que tengo que matizarlo un poco para que no se me vaya que siempre que esté el mismo acabado durante todo el día pero bueno el aplicador es así de esponjita y tengo que decir que si no lo abres cuando lo gastas pierdes demasiado producto así que ya yo he gastado dos y tengo otros dos repuestos en mi tocador así que yo les recomiendo que cuando lo vayan terminando le quitan el filtro y sigan sacándole producto otro 10 para él porque me ha encantado otra cosita que me ha gustado muchísimo es la prebase shadow insurance de Too Faced tengo que decir que es una de mis prebases favoritas yo si es verdad que yo no tengo el párpado graso para nada graso pero tampoco lo reseca entonces eso me gusta muchísimo de esta prebase si ustedes tienen el párpado graso esta no es la prebase correcta ni ideal porque lo único que hace esta es un poco hidratar un poco más el párpado a las personas que lo tengamos un poco más seco darle más intensidad a la sombra y algo que si han notado un montón es la duración que da esta prebase de ojos también para las personas que tienen el párpado más graso tengo el Paint Pot Sofocle cuando los voy a maquillar pero este para mí es el primordial y el que más me gusta así que también lo recomiendo un montón y ya creo que va llegando a sus últimas aunque me ha durado años la verdad otra cosita que también recomiendo es este colorete de Sleek yo de ahí por si recomiendo a todos los coloretes de Sleek pero este me ha encantado me tiene enamorada es el que llevo yo hoy pero yo lo llevo bastante sutil y es el Sunrise no se si ahí lo veo Sunrise y me encanta tengo que decir que es un colorete mi colorete favorito lo uso siempre cuando no se que ponerme este es el colorete que me pongo creo que favorece muchísimo a las pieles más blanquitas y a las pieles más morenas porque tiene un tono bastante oscuro y es bastante modulable que se puede subir ahí lo ven tiene después también un destello dorado que ya por si solo no hace falta que te eches iluminador este colorcito de aquí es un color un poco tierra rosado con destello dorado no se si ahí lo veo pero me encanta creo que es un colorete que puede venir bien a todas y que nos da un toque de saludable y de morinito un poco así y me encanta cuando ha sido verano ha sido una pasada totalmente pasada pero es que ahora también lo estoy usando un montón y ya por último de mis favoritos una paleta que yo sé que muchas lo paran desbancar pero es una paleta que he usado a diario todo este año y ha sido la de Makeup Revolution Iconic 3 que es clon de la Naked 3 y bueno como sabéis le he sacado un montón de videos una chica me dijo que se la había comprado por mi culpa y es que es verdad la he usado muchísimo estos tonos me encantan pero bueno no me compré la Naked 3 cuando hace unos días que fui a Sephora que iba con la intención de comprar una porque en realidad son colores muy parecidos y esta me va muy bien para esa función así que decidí probar otras antes de la Naked 3 pero bueno seguramente algún día caerá y es esta tiene tonos mate, metalizados y a mi me parece preciosa la recomiendo un montón si es verdad que es un poco polvorienta que no es de mejor calidad no es la que mejor calidad tiene pero aún así pigmenta un montón se trabaja bastante bien aquí las ven esta y esta y yo por supuesto es que la recomiendo vale vale es que no sé a ver no es de las más perfectas ni las sombras de mejor calidad porque la verdad es que son bastante disosillas pero a mi me gustan y por 5 euros que sale la paleta totalmente recomendado y nada más chicas así de guarreada termino yo el vídeo espero que les haya gustado muchísimo que espero que un poquito tengan la misma opinión que yo y nada nos vemos en el próximo vídeo MUA gracias gracias